Todo lo que sea muy local, muy específico, me parece como un descubrimiento, es como un tesoro. Como artista, a mí me excita. Soy Julia de Castro, soy artista multidisciplinar, soy viajera incansable. Mis prácticas artísticas están muy vinculadas a mis viajes y a mis vivencias. ¿Qué buscaba yo en mi viaje a Rías Paisas? La verdad, busco conectar con la cultura, con la forma en la que su gente siente y entiende el mundo. Bueno, el territorio aquí, evidentemente, marca de una manera muy visible la cultura y el carácter. Se ve, lo puedes percibir. Esto se aprecia, por ejemplo, en la música tradicional y en sus instrumentos. Entonces, de repente, tenemos un instrumento complejísimo. Cuando empecé a descubrirlo, parecía raro, de repente empieza como... Empiezo a adentrarme, a adentrarme y digo, no, no, ahora entiendo. Es que suena este espacio. Es un sonido muy épico. Da la sensación de que van a salir barcos y dornas de Rías Paisas a la vez que está sonando la zanfona. Digo, pero ¿cómo es posible que un instrumento pueda dar esta sensación? Aquí en Pontevedra mantienen la manera antigua de hacer las cosas. Hay que rebajar esta parte de aquí. Como aprendieron de sus padres, de sus abuelos. Una vez que se gastaba la madera, se sacaba la madera vieja, se aprovechaba la piel. Traigo una maqueta de esas. Fais favor. Ah, está dividida, sí. O sea, ¿esta de fuera qué es? Esta carvalho. Pues él me emociona mucho, me parece como muy esperanzador. Un chorrito de cera. Y luego con el bruñidor se hace este proceso. Esto se llama bruñir la vela. Resulta muy enternecedor cómo ellos se expresan porque están deseando enseñarte. Pero esto le cae luego al secar. Lo que me he dado cuenta es que están muy unidos a la naturaleza, a este entorno. El oficio se llama colareira. Como en Hawái hay el collar de flores, pues en Ogrovea hay el collar de concha. Toda esa artesanía no podría estar en otro sitio. Porque es en esta playa en particular y no en otra. Y este collar sale de aquí. Puede parecer que es un instrumento muy simple, pero la pandereta suena como suena el lugar. La pandereta era lo que nos enseñaron. Aquí no había más cine ninguno. No había más que la pandereta. Solamente ir con las vacas y con las cabras y trabajar. Y se toca como la gente anda, como la gente respira, como la gente hace silencio. Eso al final es una transmisión del ritmo interno y sobre todo del movimiento. Todo lo que se crea, todo lo que se canta, todo lo que se toca, viene del territorio. Y el territorio es el origen. El entroído de Rías Baixas. O sea, no tengo palabras. Qué carácter, qué ironía. Bueno, pero qué maravilla. Descaro. Es muy divertido. ¿Qué te gasto? ¿A qué hora se sale? Desde por la mañana, ¿así? Sí. O sea, esto ya dura los cuatro días. Una no sé ducha. Bueno, casi casi una madama. Me encanta que no haya espejos. Uno no puede llevar a cabo ni fiestas ni muchas labores artesanales que conllevan las fiestas, sino hay toda una organización vecinal que lo lleve a cabo. Dos, tres. Cuando ves la cara de las personas que acuden y que lo viven, es un resultado de una colectividad. Dos, tres. Ahora me es la gente. En serio. Porque hacen las cosas. Tienes que meter la aguja, empujas un poquito. Me voy a atravesar. Y eso es lo que más me emociona de aquí. Bien, trago a ti. Es gente que necesita al otro. No tiene ningún problema en admitirlo. A ver qué se sigue. Digamos que es la gente lo que a mí más me ha cambiado. No tiene ningún problema en sí. Gracias.